Bueno, y lo están viendo, ¿no? Entonces yo les voy a pasar, les comparto ahora en el aula virtual, ¿sí? Ahora me meto así lo hago, esta es la instalación, y bueno, aquí tienen link de descarga, ¿sí? Ya se los voy pasando, si quieren, hacia el chat, así lo van intentando, ¿no? Por lo menos van descargando. Es un instalador online, ¿no? Pero lo bueno es que también tiene la posibilidad de un instalador de medios, así que, o sea, cuando no tenés internet, uno puede también descargar la versión offline, digamos, ¿sí? O sea, tiene las dos, la online, es la más común y la offline. Bueno, les copio el link. Ahí ya fue. Y cuando ustedes se ven allí, esperen que se los comparto. Bueno, a ver algo así, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Bueno, a ver. Y básicamente, bueno, tienen la gratuita que la exprés, pero esta no les conviene porque tiene limitaciones, las cuantas limitaciones. ¿Se acuerdan lo de partición de tablas? Bueno, eso, por ejemplo, no lo podemos hacer con una exprés. ¿Verdad si la podés usar libremente? No hay ningún problema. Y tienen la developer, que sería esta otra que está acá. Ustedes tendrán que descargar de aquí, ¿no? O sea, bueno, también tienen para instalarlo en lo que preguntaba Gaby, ¿no? En Linux, ¿no? Y también en un contenedor Docker. ¿Sí? Meraki, Docker, ¿verdad? ¿Sí? Esos contenedores que te permiten ejecutar la aplicación en cualquier sistema operativo. ¿Sí? Así que lo que más se está usando es Docker, hoy en día. Para poder correr algo en cualquier plataforma, ¿no? Y no tener que tener una versión para cada sistema operativo, ¿sí? Bueno, esperen que allí entra Andrea a tomarnos lista y ya seguimos, ¿sí? Bueno, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Con mucho calor. ¿Cómo están por allá? Acá, bueno, yo estoy con suete por el aire, pero es terrible afuera el calor. Es una sana envidia la que te tenemos, entonces. Bueno. ¿Me vas a hacer un minutito? Sí, dale, qué bueno. Asken Solís, Gabriela ya saludó, así que ya la vi. Bueno. Rojas, Silva y Tapia. Muy bien. Perfecto. Excelente. Bueno, gracias, Jorge. Buen fin. Muy buen fin de semana para vos también, ¿eh? Un besito. Nos vemos. Gracias. Sí, espérame. Gabriela me está preguntando algo, Jorge, perdóname. No, al contrario, por favor, sí. Ya te digo, Gabriela. Tengo... Tres faltas, tres ausentes. Las tres en octubre. El 6, el 20 y el 22. Cualquier cosita, consultanos. Bárbaro, gracias, Jorge. Dale. Un cariño. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Bueno. Bueno. Bien. Aquí estamos. Ahora sí. Sí, chicos. Entonces, bueno. Tendrían que descargar este que está acá, ¿no? Aquí dice desarrollador o developer. Y, bueno. Eso le descarga un instalador online. O sea, es chiquito el instalador este, ¿no? Son 5 megas, ¿no? Recuerdo bien, pero son poquitos megas. Y, bueno. Lo ejecutan como administrador y ahí sí. Tómatelo con calma porque si no surge ningún error son como 20 minutos aproximadamente, ¿sí? De instalación. Y cruzando los dedos que no haya ningún error, ¿no? Me pasó a mí con las compact, ¿no? Con las máquinas compact. Así que, este, es como para tomárselo con tranquilidad, ¿no? El tema de la instalación, ¿sí? Pero, bueno. Vayan haciéndolo, chicos. Y ahora les subo en el aula virtual el documento. Dale. Y ahora les subo en el aula virtual el documento. Y ahora les subo en el aula virtual. Y ahora les subo en el aula virtual. Bueno, chicos. Ahí les subo en el aula virtual. Bueno, chicos. Ahí les subo en el aula virtual. En clase 21, ¿sí? En clase 21 les pasé el documento de SQL Server, instalación de SQL Server, Developer Edition, así ya lo van bajando y lo van instalando mientras vemos lo de normalización, dale, ¿sí? No hay problema, vamos ganando tiempo. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a ver lo de la clase 20, ¿no? Así que eso lo voy a agregar aquí donde dice el apartado de normalización de tablas, y ahí vamos a llevar una carpeta. Ahora enseguida le subo el material de normalización también, con el cual vamos a estar ejercitando, ¿sí? Gracias. 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 Ya lo tenemos, ¿no chicos? Sí, ahí en clase 20, entonces, tienen el archivo de normalización PDF. Por ahí van a ver que comienza con lo mismo de la clase anterior, ¿no? O sea, con diseño a base de datos. ¿Se acuerdan? Toda la construcción del DER y demás. Bueno, pero, si se fijan, luego de todo eso, comienza lo de normalización. Bueno, vamos a empezar con eso entonces. Pero bueno, hasta allí vamos todo bien, chicos. Perfecto, bueno, ahora vamos a ver entonces la dinormalización. Comparto. Esta pantalla, por ejemplo. Y ahí solamente lo están viendo, ¿sí? Bueno. Ok. Ahí... Que decía Andrea, consultar cuántas faltas tenía. Ah, listo, eso ya está, ¿no? Perfecto. Estoy usando, tengo 8 GB de RAM, dice Gaby. Pero en el administrador de tareas... Dice que estoy usando el 63% de la memoria. Claro, podés poner por ordenar, ¿no? El uso de la memoria por proceso. Fíjate arriba, ¿no? La pestañita Gaby, y bueno, fíjate qué es lo que te está consumiendo tanto, ¿no? Google puede consumir siempre y cuando estés descargando algo. ¿Estás descargando el server ahora? Bueno, eso sí te puede consumir mucho. Entonces, y no tenés ningún video o algo abierto en otra pestaña. Porque 63 de 8 GB de RAM no hay que consumir, ¿eh? Es como bastante, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? Y, cura, podés cerrar si es posible el YouTube y fíjate a ver si baja, ¿no? Claro. Bueno, y después del resto de los compañeros, no sé, Bilu, Facu y Aldana están descargando el... El server, chicos, ¿no? Dale, buenísimo. Vieron que la instalación es como... Lleva su tiempo, ¿no? Así que, bueno. Gaby dice también que está instalando el server, ¿no? ¿No? Sí, cuando instalan el server se come casi toda la... No toda, ¿no? Pero se come buena parte de la RAM. De todas maneras, 8 GB es mucho, ¿eh? Así que... No debería, ¿no? Tanto, ¿verdad? Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a compartir nuevamente la ventana. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué es la normalización, no? Vamos a ir un poquito con esto. Mientras sigan descargando Tranqui, ¿no? Instalando el server. Dice que es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten definir unas estructuras de datos... Simple y estable frente a los cambios. Bueno, cuando habla de estructura de datos simple, se refiere a evitar la redundancia de datos. Esto es, en un buen diseño de base de datos, no debería aparecer la misma información, o sea, el mismo dato, en más de una tabla a la vez, digamos, ¿sí? A eso se refiere. ¿Vale? Entonces, lo que hay que evitar a toda costa son las redundancias, digamos, ¿sí? En ese caso. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El cual vamos a analizar Tranqui, porque hay mucha tela para cortar en esto, ¿no? Dice, tenemos la estructura de datos factura, o sea, que esto representa una entidad. Y si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos estudiando diseño de base de datos, aquellos atributos que tienen un numeral, indica que son atributos numéricos, y los que tengan el arroba son candidatos a ser clave principal, ¿no? De estas entidades. Bueno, así que aquí tendríamos el número de factura, que es la clave principal de esta entidad, más el número de cliente, ya que tiene el hash adelante, más el nombre del cliente, lo cual es cierto, en una factura aparece el nombre del cliente, más la fecha de la compra, ¿está bien? Más. Y fíjense que ahora encerrado entre llaves, aparece todo aquello que se repite por cada instancia, ¿sí? Por cada objeto de esta entidad. ¿Qué se repite por cada factura? Y bueno, se repite el número de artículo, porque yo puedo comprar varios artículos y están todos listados en una única factura, ¿sí? No me van a dar una factura, si compré dos pantalones y tres remeras, no me van a dar una factura por cada prenda, ¿no? Sino que me dan una única factura donde está detallado todas las prendas que he comprado, ¿no? Y las cantidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere representar esto en la normalización. Tengo un grupo de, no siempre va a pasar esto, ¿no? Pero muchas veces sí, tener un grupo de atributos que se repiten por objeto de una entidad. Entonces, por cada factura se repite el número de artículo, el nombre del artículo, o sea, por ejemplo, artículo 1, pantalón, ¿vieron? Artículo 2, camisa, artículo 3, remera, también la cantidad de cada artículo, ¿vieron? Que es el atributo que sigue, no sé, dos pantalones, dos camisas, tres remeras, más el precio unitario de cada artículo y el precio por cantidad. ¿Qué es el precio por cantidad? Es el subtotal. Es decir, es el precio unitario de cada artículo por la cantidad que compraste de ese artículo. ¿Sí? Y el precio total, el cual no se repite, es uno solo en la factura, que va, vieron al final, generalmente abajo, por eso lo sacamos del grupo repetitivo, ¿no? Todo esto que está encerrado entre llaves se denomina grupo repetitivo. ¿Me siguen, chicos? Esperen que los voy leyendo por acá. Ahí me dicen que sí. Ajá, genial, perfecto. O sea, no hace falta que les dibuje la factura, ¿no? Mentalmente se hacen a la idea, ¿no? Muy bien. Bueno, dale. Bueno, aquí lo habíamos copiado, ¿no? Justamente, ¿no? Analizando en detalle, vemos que por cada factura aparecen uno o muchos artículos en junta con su nombre, las cantidades, los subtotales, etcétera, etcétera. Si yo hago la sumatoria de los subtotales, obtengo el precio, el monto, no sería el precio, sería el monto total, ¿no? Si uno lo tuviese que decir más correctamente, ¿no? Bueno, entonces decimos que el número de artículo, nombre, cantidad, precio unitario y precio por cantidad conforman el grupo repetitivo. Ese grupo repetitivo, chicos, es lo que tenemos que evitar a toda costa en una estructura de datos. ¿Qué queremos? mantener simple, ¿no? Como decía en la misión de la normalización, una estructura de datos simple, es decir, sin redundancia, sin repeticiones. ¿Me siguen, chicos? Entonces, a eso vamos. Pero, para lograrlo, necesitamos implementar una secuencia de pasos sistemáticas, se hacen siempre en la misma forma mecánicas, que son las formas normales. Entonces, mediante las formas normales, ellas son el mecanismo que nos va a permitir normalizar las tablas, porque se normalizan por tabla, no por base de datos. O sea, si yo tengo cinco tablas en una base de datos, tengo que normalizar cada una de las cinco tablas. O sea, cinco procesos diferentes de normalización. ¿Sí? Y decía, que mediante este mecanismo de las formas normales, nos permite, justamente, llegar a una estructura de datos estable, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, y bueno, y simple, que es la normalización. Bueno, vamos a ver de qué se tratan cada una de estas formas normales, con este mismo ejemplo que estamos analizando de la factura. Y te digo, es un ejemplo típico, ¿no? Que se suele enseñar en cualquier este proceso de normalización. Bueno, primera forma normal, Tenemos que llegar hasta la, miren, hay en total cinco formas normales, incluso hasta ahí una sexta, en teoría, ¿no? Pero, generalmente, ya con las tres primeras formas normales, se cubren el 99,99% de los, de los casos, de los problemas, ¿sí? Así que, vamos a ocuparnos de estas tres formas normales. Bueno, ¿cuál es? Un dice, que una estructura de datos sin grupos repetitivos está automáticamente en primera FN, ¿no? Se suele simplificar, o sea, en primera forma normal, ¿sí? Bueno, técnica de construcción, entonces, primero hay que identificar las claves únicas, o claves principales, y de las claves únicas, bueno, seleccionar lo que sería la clave primaria, a continuación, y escuchen esto, dividir el objeto en tantos objetos como sean necesarios para separar los grupos repetitivos. Es decir, no pueden haber grupos repetitivos en una estructura de datos, sino, no sería una estructura de datos simple, sino que sería compuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, primero, y principal, de toda esta estructura que teníamos originalmente, tenemos que identificar las dos claves principales. La primera, que se corresponde con la entidad principal, o sea, con factura, que en este caso es el número de factura. ¿Sí? Y luego, dentro del grupo repetitivo, también tenemos que determinar cuál es la clave principal, que en este caso es el número de artículo. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que identificar. O sea, primero, ¿cuál es el grupo repetitivo? Partamos de esa base, ¿verdad? Y segundo, ¿cuál es la clave principal? De la entidad principal y dentro del grupo repetitivo, también cuál es su clave principal. ¿Sí? Eso son los dos primeros pasos para llegar a la primera forma normal. Hasta allí, ¿me siguen, chicos? Los voy leyendo un poquito. ¿Vamos todo bien por ahora? Seguimos. Entonces, veamos, ¿cómo sacar esa ese grupo, esa estructura repetitiva fuera? Y para ello tuvimos que dividir la entidad principal en otras dos. Siempre va a ocurrir esto, que a partir de una estructura de datos compleja o compuesta tenemos que hacer divisiones, ¿no? Y aquí logramos lo que sería la factura cabecera o el order header, ¿no? Como se dice en Estados Unidos. El order header, o sea, la factura cabecera y el detalle de la venta, ¿vieron? ¿Sí? O en este caso le llamamos el order details o también la factura detalle, el detalle de la venta, básicamente. Fíjense ustedes como, ¿qué quedó en la estructura original? Que ahora la llamamos factura cabecera, la renombramos. Quedó todos aquellos atributos que no forman parte del grupo repetitivo. ¿Sí? Esto es, lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? ¿Sí? El número de factura, el cual es único por factura, el número de cliente, el cual también es único, no se repite, ¿no? Por cada factura, dice por cada instancia de la entidad o por cada objeto de la entidad. El nombre del cliente, obviamente, también es un valor único por cada factura, la fecha es una sola por cada factura y el monto total, diría yo, más que el precio total, el monto total también es un valor único por cada factura. ¿Sí? Entonces, todo ello quedó en la estructura original, es decir, todo lo que no estaba dentro del grupo repetitivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que salir? Todo lo que está en el grupo repetitivo. Es decir, el número de artículos, ¿se acuerdan que estaba encerrado entre llaves en la estructura original? Más el nombre del artículo, más la cantidad de artículos, más el precio unitario, más el precio por cantidad. ¿Y cuál es la forma de unir o de relacionar ambas entidades ahora? Bueno, fíjense que la clave principal de la factura cabecera tiene que aparecer como un campo en la otra entidad, ¿no es cierto? porque si no, no hay manera de poder relacionar ambas entidades. O sea, dicho en otras palabras, cuando implementemos en base de datos, no habrá manera de hacer un join entre esas dos tablas. ¿Sí? Si no hiciera eso. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con lo que es la primera forma normal. Chicos, dudas, consultas, hasta aquí, ¿cómo la vienen piloteando? Ahí lo estoy leyendo un poquito. Gracias. Muy bien, ¿todo bien por ahora? Dicen los chicos. Muy bien, por allí también tenemos a... Está también Gabriela. No aparece... Aldana, ¿no? Así que no sé si tuvo algún inconveniente con la conexión o algo por el estilo. Este... Bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar el análisis. Recuerden siempre lo de colocar la clave principal de la entidad primitiva en la otra entidad que sacamos. ¿No es cierto? ¿Sí? Afuera. Seguimos el proceso de normalización. Ahora con la segunda forma normal. Para que se dé la segunda forma normal se deben cumplir dos condiciones. La primera esté en primera forma normal, claro. o sea, haber dado el paso previo, ¿no? O anterior que habíamos visto, ¿sí? Y segunda condición es que escuchen esto. Todos los atributos que no forman parte de los atributos no clave no clave, o sea, que no forman parte de la clave primaria, si tienen alguna dependencia funcional con la clave primaria completa. ¡Wow! Qué difícil parece esto, ¿no? Pero no lo es tanto. Miren, vamos a verlo en el ejemplo. Me tengo que fijar entonces en los atributos no clave, o sea, que no forman parte de la clave. ¿Quiénes son los que no forman parte de la clave? ¿Y en dónde me tengo que fijar? Bueno, miren, primero, para verlo rápidamente, si yo tengo una estructura de datos, una entidad, ¿no es cierto?, como factura cabecera, en donde tengo una clave, escuchen esto, tengo una clave principal simple, ¿sí? Simple, y está en primera forma normal, o sea, que no existen grupos repetitivos, entonces, automáticamente, está en segunda forma normal también, ¿sí? lo vuelvo a decir, escuchen, si una estructura de datos tiene una clave principal simple, como en este caso, ¿verdad?, que es arroba factura, y además, no posee grupos repetitivos, es decir, que está en primera forma normal, también está, entonces, automáticamente en segunda forma normal, ¿sí? por lo tanto, no nos tenemos que fijar aquí, en factura cabecera, ya sabemos que como están las condiciones, ya está automáticamente en segunda forma normal, por tener una clave primaria simple, arroba factura, y por no tener ningún grupo repetitivo, es decir, ya estaré en primera forma normal, ¿hasta ahí me siguieron, chicos?, hasta esa parte, vamos despacio porque son muchos detalles, ¿sí? Bueno, muy bien, si no, lo volvemos a decir rápidamente, no se preocupen, ¿sí? No hay apuros, miren, volvemos otra vez, ¿sí?, digamos que si una estructura de datos, o una entidad, ¿no es cierto?, ¿sí?, tiene una clave principal simple, como en este caso, que es arroba factura, vieron que no hay más de un arroba, ¿no?, hay números, campos o atributos numéricos, pero no hay otro arroba, o sea que es simple, ¿sí?, la clave principal de esta estructura de datos, de esa entidad, y además, no existe un grupo repetitivo, lo cual es cierto, porque ya lo hicimos en el paso anterior, ¿no?, la primera forma normal, entonces, bajo esas dos condiciones, automáticamente, podemos decir que, toda esta estructura, está también en segunda forma normal, entonces, ya me olvido de eso, ya lo tengo, ahora, ¿qué pasa?, tenemos que centrar, especialmente, la atención, a aquellas estructuras, que poseen, escuchen esto, una clave principal compuesta, ¿sí?, entonces, tengo que centrar la mirada acá, porque esta era simple, nuestro grupo repetitivo, listo, ya está en segunda forma normal, ahora, tengo que ver si paso a segunda forma normal esto, o si ya está, no lo sé, vamos a investigar, tiene una clave principal compuesta, ¿vieron?, por el número de factura, y el número de artículo, bueno, por eso está la arroba, en los dos atributos, es compuesta, la clave principal, ok, y luego, ¿qué tengo?, tengo la cantidad de artículo, y el precio por artículo, es decir, ¿qué es esto de la dependencia funcional, de los atributos, que no forman parte de la clave?, ¿quiénes no forman parte de la clave aquí?, cantidad de artículo, y precio por cantidad, ambos, porque lo que forman parte de la clave, son estos dos, así que estos dos no, entonces, hay que ver en cada uno de ellos, es decir, en cada uno de estos atributos, que no forman parte de la clave principal, si dependen de la clave completa, o no, por ejemplo, ¿la cantidad de artículo, depende de la clave completa?, o depende solo de la factura, o depende solo del artículo, ¿qué opinan chicos?, a ver qué dicen allí los chicos, para que esté en segunda forma normal, Facu, si la estructura de datos, tiene una clave principal simple, y además está en primera forma normal, del paso anterior, entonces se puede decir que está en segunda forma normal, esa es una posibilidad, un escenario posible, que es lo que ocurría, o que es lo que ocurre con, factura cabecera, ¿no es cierto?, pasa eso, ahora, hay otro escenario, por el cual también, podemos, llegar a la segunda forma normal, ¿cuál es ese segundo escenario?, que en aquellas estructuras, que en aquellas estructuras, en las cuales, yo tenga una clave principal compuesta, como en este caso, me tengo que fijar ahora, si los atributos, que no forman parte de la clave principal, si dependen de la clave completa, o no, funcionalmente, entonces, fíjense, vamos a poner más fácil, precio por cantidad, ¿de quién depende?, ¿solo del artículo?, ¿o depende también de la factura?, ¿qué opinan?, a ver, precio por cantidad, bueno, ahí nos dice Facu, que la cantidad depende de la factura, y el precio de, claro, pero es el precio por cantidades, no es el precio unitario, si aquí dijera precio unitario, depende solo del artículo, obviamente, no tiene nada que ver la factura, en ese caso, ¿no?, ¿sí?, ¿me siguen?, ahora, como dice precio por cantidad, depende de dos cosas, del precio unitario, y de la cantidad que esté en la factura, o sea que, depende de la clave completa, ¿me seguís, Facu?, claro, o sea, nosotros teníamos esto, ¿no es cierto?, ¿sí?, esto es lo original que nosotros teníamos, esto es lo original que nosotros teníamos, ¿sí?, factura cabecera, y factura detalle, ¿de acuerdo?, entonces, en factura cabecera, ¿qué ocurre?, ocurre que tenemos una clave principal simple, ¿sí?, y luego lo que tenemos que ver es, si hay algún grupo repetitivo acá, ¿no?, no hay ningún grupo repetitivo, digamos, ¿sí?, con lo cual, podemos decir que, ya está automáticamente en segunda forma normal, ¿sí?, bien, el otro escenario posible es este, ver para cada uno de los atributos que no forman parte de la clave principal, si dependen de la clave completa o no, entonces, el nombre de artículo depende solo del artículo, por ejemplo, pantalón, camisa, remera, etc., ¿sí?, la cantidad de artículos, ¿de quién dependen?, y bueno, ya dependen de la clave completa, es decir, tanto de la factura como del artículo, porque es cantidad de qué artículo, de pantalón, de remera, ¿sí?, ¿se dan cuenta?, entonces depende de ambos atributos, ¿sí?, luego, el precio unitario, ¿de quién depende?, solamente del artículo, no tiene nada que ver la factura en ese caso, por ejemplo, un pantalón sale 5.000 pesos, bueno, ok, ese nos va a cambiar de factura en factura, o sea, el precio unitario es el mismo, ¿sí?, ¿está bien?, y finalmente, tenemos el precio por cantidad, el precio por cantidad depende de quién, de la clave completa, porque ese sería el subtotal, precio por cantidad, el subtotal de remeras, el subtotal de pantalones, porque me compré dos, y no uno solo, o incluso habiéndome comprado uno, bueno, también, el subtotal de remeras coincide con el precio unitario de la remera, en ese caso, un caso particular, ¿sí?, entonces, todos aquellos atributos que dependen de la clave completa, como por ejemplo, en este caso, la cantidad de artículo, y el precio por cantidad, que dependen tanto de la factura como del artículo, deben permanecer, en la estructura, no así, en cambio, aquellos otros atributos que dependen de parte de la clave, como por ejemplo, el nombre de artículo, y el precio unitario, como ellos dos, nombre de artículo y precio unitario, dependen de parte de la clave, compuesta, o sea, de solamente el artículo, no de la clave total, completa, entonces deben salir a una nueva estructura de datos, artículos, ¿bien?, por eso, es que aparece ahora, el tercero en el equipo, ¿no es cierto?, aquí es, la estructura de datos artículo, que contiene, el nombre del artículo, y el precio unitario, ahora, ¿cuál es la forma de poder relacionar con factura de detalle?, bueno, a través justamente del número de artículo, hasta allí, ¿me siguieron chicos? ahí me dicen que sí, muy bien, bueno, perfecto, ahí vamos, y ahora, nos falta la tercera forma normal, ¿sí?, ya teniendo todas estas tres estructuras, vamos a ver si es necesario, no es si es necesario, siempre va a ser necesario, ¿no?, si es posible, mejor dicho, generar la tercera forma normal, ¿sí?, bueno, y en este caso, fíjense por qué es muy fácil de confundirse con la segunda forma normal, bueno, básicamente, para la tercera forma normal, se deben dar dos condiciones, la primera condición es que se encuentre previamente en segunda forma normal, claro, en segunda FN, como se suele decir, o en dos FN, y lo siguiente es esto, miren, escuchen, hay que ver entre los atributos que no forman parte de la clave principal, para cada una de estas tres tablas, o tres entidades, o tres entidades, mejor dicho, ¿sí?, atributos que no forman parte de la clave principal, si entre ellos, entre sí, hay alguna dependencia funcional, bueno, si nos fijamos en el artículo, cuáles son los atributos que no forman parte de la clave principal, estos dos, nombre de artículo y precio unitario, ¿el precio unitario depende del nombre del artículo? ¿hay alguna dependencia funcional allí? y la verdad que no, ¿verdad?, son independientes, digamos, de hecho, lo vemos casi a diario esto, ¿no?, hoy un pantalón sale 5.000, mañana sale 6.000, no tiene que ver con el nombre del artículo, ¿no?, o sea, son dos cuestiones independientes, pero, en este otro caso, factura cabecera, sí, hay una dependencia funcional entre los atributos que no forman parte de la clave principal, ¿por qué?, ¿cuál es la dependencia que ustedes ven allí, chicos?, entre ellos, ¿lo ven ahí?, por ejemplo, ¿el nombre del cliente tiene una dependencia funcional con el nombre del cliente?, y sí, evidentemente sí, la fecha y el precio total no, no tienen relación, pero el nombre del cliente depende del número del cliente, o sea, el cliente 1 es Juan Pérez, y siempre será Juan Pérez, el 2 será María García, y así sucesivamente, ¿vieron? por lo tanto, lo que hay que hacer en ese caso es sacar en una nueva estructura, que se llamará evidentemente cliente, ¿sí?, el número del cliente y el nombre del cliente, y eso es lo que aparece aquí, ¿qué dicen ustedes?, la estructura del cliente con el número y el nombre del cliente, ¿sí?, obviamente debe permanecer el número del cliente en la estructura previa, que es factura cabecera en este caso, y que me permita relacionar a ambas entidades, ¿de acuerdo? ¿hasta allí me siguen, chicos? dale, muy bien, entonces, estamos bien, perfecto, genial, bueno, entonces, fíjense como resumen, vamos a resumir un poco, de esta estructura original, que estaba desnormalizada, la tuvimos que normalizar, ¿para qué? para tener una, diferentes estructuras de datos simples, es decir, sin redundancia de datos, ¿sí?, y que se pueda relacionar entre sí, y que sea estable, sea consistente, ¿no es cierto?, pues si yo tengo el dato repetido, en dos tablas, empiezan a aparecer las inconsistencias, ya que le puedo cambiar el valor en una tabla, a ese campo, y no en la otra, ¿no es cierto?, por eso es que se deben evitar las redundancias, bueno, entonces, desde esta estructura original, llegamos a cuatro estructuras de datos simples, ¿sí?, que son justamente, factura cabecera, o el order header, como se dice, en Estados Unidos, cliente, el order details, o sea, el detalle de la venta, o factura de detalle, y la estructura artículo, pero repasemos, la secuencia, entonces, para la primera forma normal, hay que identificar primero, los grupos repetitivos, los cuales los encerramos entre llaves, como para darnos cuenta visualmente, ¿no?, donde están, y luego, elegir una clave principal, tanto en la entidad original, que en este caso es número de factura, como en el grupo repetitivo, que en este caso es el número de artículo, ¿sí?, entonces, todo el grupo repetitivo, debe salir a una nueva estructura, ¿no?, debe salirse de allí, de esa estructura original, y pasar a una nueva, y eso es lo que ocurrió acá, pasamos a tener la factura cabecera, y la factura, o el detalle de la venta, ¿sí?, ¿cuál es el nexo?, bueno, dejamos la clave principal, de la entidad original, como, formando parte de la clave compuesta, ahora, en el detalle, de la venta, y esa es la forma de hacer el join, luego, ¿no?, entre esas dos tablas, esa es la primera forma normal, evitar los grupos repetitivos, en la segunda forma normal, aparecen dos escenarios, el primer escenario, tiene que ver con lo siguiente, si, la, estructura, que tenemos que normalizar, tiene una clave principal simple, y además, estaba en primera forma normal, del paso previo, y entonces, automáticamente, también estará, en segunda forma normal, entonces, tenemos que centrar las miradas, en este segundo escenario, en el cual, cuando una estructura, tiene una clave principal compuesta, hay que ver, los atributos, que no forman parte, que no forman parte, aquí lo tenemos, de la clave, si, si, cada uno de ellos, depende de, la clave completa, o de parte de la clave, entonces, habíamos visto que, nombre de artículo, depende solo del artículo, no de la factura, cantidad de artículo, sí, depende, es un, este, la cantidad de artículo, obviamente, pueden ser cinco romeras, tres pantalones, así que, esto depende de la clave completa, el precio unitario, depende solo del artículo, y el precio por cantidad, depende obviamente, de ambas cosas, es decir, de la clave completa, los que dependan, de la clave completa, permanecen, en esta estructura, y los que, dependan de parte, de esa clave, como en este caso, nombre, artículo, y precio unitario, que dependen solo de artículo, y no de la clave completa, deben salirse, a una nueva, estructura, que en este caso, la llamamos, artículo, aquí lo tenemos, y bueno, ya teniendo esto, ahora para, en la tercera forma normal, tenemos que buscar, en cada una de las entidades, si, entre, los atributos, que no forman parte, de la clave principal, si, entre sí, entre ellos, existen, alguna dependencia, funcional, y descubrimos, que la única, que existe, es esta, el nombre del cliente, depende del número del cliente, después, lo demás, no hay ningún tipo, de relación entre ellas, o sea, cantidad de artículo, con precio, por cantidad, no tiene nada que ver, como así, tampoco, el nombre del artículo, con el precio unitario, bien, con lo cual, esta dependencia funcional, entre atributos, que no forman parte, de la clave principal, debe salirse afuera, si, en este caso, la estructura cliente, pero, manteniendo, en la estructura, de la cual salió, la clave, bueno, aquel campo, que oficia en exo, para luego, poder hacer un join, entre ellos, y noten una cosa, si hicieron bien todo, se deberían poder relacionar, tranquilamente, todas las entidades, en una única consulta, o sea, hacer un join, entre todas ellas, en un solo select, eso si está bien diseñado, la normalización, ahí no damos cuenta, si está bien o no, no es que siempre, va a estar bien así, no tampoco, pero bueno, es un indicador, fehaciente, de que sí, está bien hecho, o vamos por buen camino, entonces, fíjense ustedes, que esto quedó armado, de tal manera, que se pueden joinar, todas las tablas juntas, si quisieran, ¿por qué? y bueno, porque artículo, se enlaza con quién, con factura de detalle, mediante el campo artículo, a su vez, el factura de detalle, se relaciona con, la factura cabecera, a través de quién, del número de factura, y finalmente, esta factura cabecera, se relaciona con quién, con cliente, a través de qué campo, o atributo, el número de cliente, entonces, yo podría hacer, un triple join, triple join, y obtener, datos de las cuatro, tablas, o sea, que todo esto, después ustedes lo pueden implementar, en un diagrama de tablas, lo llevan al lenguaje SQL, y testean, cargan registro, etcétera, y lo testean, con un triple join, por ejemplo, y no sé, aquí podríamos solicitar, de pronto, el nombre de los clientes, que compraron, pantalones, indicar, cuándo lo hicieron, ahí tenemos la fecha, cuánto pagaron, y cuál es la cantidad de artículos que compró, o la cantidad de pantalones que compró, ¿sí? en ese caso, ¿vieron? hasta así, ¿me siguen chicos? ¿muy bien? bueno, me dicen que sí, allí Aldana, muy bien, Belu también, Paco también, a eso tienen que llegar ustedes, ¿no es cierto? a diseñar la base de datos, normalizar las tablas, ¿sí? y luego, bueno, hacer la implementación en la base de datos, con el testigo correspondiente, ¿no? ese va a ser el trabajo práctico integrador, ¿sí chicos? bien, perfecto, bueno, vamos a descansar la mente, si quieren un poquito, y luego a la vuelta, vamos a ver allí, algunos ejercicios, sobre normalización, para que podamos practicar, dale, en 10 seguimos entonces, nos vemos, y luego, nos vemos, y luego, nos vemos, y luego, nos vemos, Gracias. 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 Bueno, estamos por allí, chicos. ¿Se ponemos refrescar un poquito? Dale, buenísimo. Hoy un compañero también me dijo, que estaba para un Terele... O sea, para algo bien frío, ¿no? Algo bien fresco. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, esperen que les subo entonces en el aula virtual la ejercitación, ¿sí? Ahora la buscamos, ¿sí? Gracias. Bien, allí entonces en lo que será clase 20, ¿sí? Aparte de la punta de normalización, pasamos la ejercitación, ¿sí? Ejercicios, normalización, parte 1. Así que bueno, lo pueden ir bajando y son en principio un par de ejercicios, ¿sí? Como para romper el hielo, ¿sí? Y bueno, pueden trabajar juntos también, ¿sí? Obviamente. Y bueno, hagan una cosa, ¿no? Vamos a analizarlo primero. Ahora se los comparto. Mientras nos lo van descargando, ¿sí? Bueno, allí lo tenemos. Son dos estructuras de datos que tenemos que normalizar, ¿sí? En el primer caso, la estructura pasajero. Que tiene el número de pasajero, el apellido, el nombre, el código del país de nacimiento. Esto es como el código telefónico, ¿vieron? Aquí en Argentina es 54, ¿no? Por ejemplo, el de España es 34, ¿sí? De Estados Unidos es 1. Bueno, esos son los códigos. Después, el país de nacimiento, el teléfono y la fecha de nacimiento. Ojo que no siempre, escuchen esto, ¿no? Tenemos que aplicar las tres formas normales. ¿Por qué? Porque a veces ya la estructura está en primera forma normal automáticamente. ¿Se dan cuenta, sí? Entonces, en ese caso no hay que, obviamente, aplicar la primera FN, ¿no? ¿Sí? Se directamente arrancan por la segunda. Es más, hay ciertas estructuras de datos, las menos, que ya tienen automáticamente en primera y en segunda forma normal. Y simplemente hay que pasarlas por la tercera. Digo esto, fíjense en la primera estructura, a ver qué ocurre allí, ¿no? Bueno, traten de resolver la primera. ¿Sí? Así, solos o juntos. Y me avisan, ¿sí? Lo pegan en el chat y lo analizamos. ¿Les parece, chicos? Dale, buenísimo. Ahí nos tomamos unos minutos, entonces, para resolver eso. Y solamente pasajeros por ahora, ¿sí? Así nos detenemos y lo podemos analizar. Ahí me avisan, dale. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ¿cómo la vienen llevando, chicos? ¿Sí? Este ejercicio de la estructura pasajera. ¿Podrían hacer algo? ¿Cómo lo ven allí? ¿Sí? Belu y Facu. Están allí también Aldana. Y Gaby. Exactamente. Tal cual como dice Facu, ya está en primera forma normal seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no hay grupos repetitivos. ¿Sí, chicos? Entonces, si ustedes se fijan. Entonces, si ustedes fijan. Tenemos que... No hay ningún grupo repetitivo aquí. ¿Sí? Pasajeros. O sea, el número pasajero no se repite. El apellido, el nombre tampoco. El código... O el país de nacimiento tampoco, porque... El pasajero nació en un solo país, digamos. No es cierto. No es cierto. Obviamente. El teléfono y la fecha de nacimiento son únicos. Está bien. Uno podría decir, bueno, pero puede tener más de un teléfono, ¿no? Pero, bueno, eso hay que aclararlo también como una condición de contorno. ¿No? Que uno puede tener varios correos o varios teléfonos, pero... Realmente cuando se... Eh... Bueno. Coloca sus datos en cualquier sitio. Eh... Coloca uno solo, ¿no? De contacto, ¿sí? Un solo mail, un solo teléfono, en todo caso. Bueno, eh... Bien, así que... Al no haber grupos repetitivos... Automáticamente ya está en primera forma normal. Ahora la pregunta es... ¿Y estará también en segunda? Porque claro, la clave principal, ¿cuál es? Número de pasajero. En cierto dato va a ser tomado como clave principal. Eh... Y sí. La respuesta es que sí, porque... Uno de los dos posibles escenarios... Para que esté en segunda forma normal... Nos dice que... La estructura tiene que estar en primera forma normal... Y que además... Tiene que tener una clave primaria... Simple. ¿Sí? Como ese es el caso... Entonces pasajero... También está en segunda... Forma normal. Así que lo que dice Facundo... Está... Está muy bien. Y la pregunta ahora es... ¿Y está en tercera? Eh... ¿Podríamos llevarla a una tercera? ¿O... Ya está en tercera? ¿Qué opinan? Pues acuerdan... Para la tercera forma normal... Teníamos que buscar que todos los... Atributos que no forman parte de la clave... Si entre sí, entre ellos... Hay alguna dependencia funcional... Hay alguna dependencia funcional... Entonces... Si nosotros tomamos que... El número pasajero... Es la clave principal... Es decir... Arroba... Ya que sean también numéricas... ¿No? Es decir... Colocamos un hash... Hay que ver... Hay que ver si... Entonces... En el resto de los atributos... Que no forman parte de esa clave... Que son todos estos... Que están aquí marcados... Si entre ellos... Hay alguna dependencia funcional... Se ve alguna dependencia funcional... Aquí chicos... Yo la veo... ¿No? Obviamente... Si se ve ahí... Una que es... Muy evidente... ¿No? ¿Cuál es? Muy bien... Como dice Facu... Es entre... País de nacimiento... Y el código... De país de nacimiento... Entonces... Eso tiene que salir afuera... ¿No cierto? Una nueva estructura... Que llamarán... Evidentemente... País nacimiento... ¿Si? Y que... Obviamente tendrá el código... Del país de nacimiento... Y el país de nacimiento... Y que... Se relacionará... Con la primera estructura... Mediante el campo... Código... País de nacimiento... ¿Si? ¿Vale? Entonces... Vamos a colocar aquí... La solución... El primer ejercicio... ¿No? Es esta estructura pasajero... Bueno... Entonces... Podríamos decir que... Ya se encuentra... Bien... Primera... Forma normal... O sea... En 1FN... ¿Si? Eh... Bueno... Porque... No hay... Grupos... Repetitivos... ¿Si? Vale... Y también... Podríamos decir que... Ya se encuentra... En... Segunda... Forma normal... Porque... Está... En... Primera... Forma normal... Y además... Posee... Una... Clave primaria... Simple... ¿Si? Que en este caso es... Eh... Arroba número... Arroba numeral... Por dicho... Eh... Número pasajero... ¿Si? ¿Si? ¿Se entiende chicos? Y ahora... Para la tercera forma... Normal... Entonces... Tenemos que... Ver que... Entre los atributos... Que no forman parte... De la clave principal... Si entre ellos... Hay alguna dependencia... Funcional... ¿Si? Entonces... Si... Pasamos a lo que será... La tercera... Forma normal... Quedaría... De esta forma... ¿No? Tendríamos pasajero... Y bueno... Tiene que salir... Código... País de nacimiento... ¿Si? Todo esto... Lo voy a copiar... A una nueva estructura... Luego elimina... ¿No? Lo que no corresponda... Llamada... En este caso... País... Nacimiento... Por ejemplo... No se tiene por qué llamar así... Pero... Esto es lo más conveniente... Lo más descriptivo... Y... Evidentemente... Aquí tendría que eliminar... País... Nacimiento... Bueno... El código del... País de nacimiento... No lo puedo eliminar... Porque es la forma de... Conectar... ¿No? Una estructura con la otra... ¿Si? En esta otra estructura... Código país de nacimiento... Es clave principal... O primaria... Y además... Es... Numérica... ¿No? Bueno... ¿Qué tipo de... ¿Siguieron chicos? ¿Puimos bien? Ahí dicen que sí... Muy bien... Bueno... Bien... Esta es la solución... Ahora... Eh... ¿Qué tipo de conectividad... Tiene esta relación chicos? ¿Qué será? ¿Uno a uno? ¿Uno a muchos? ¿Muchos a muchos? ¿Qué les parece? A ver... Si aparece la clave principal... De una tabla... ¿No? Como un campo... En la otra... ¿Qué tipo de conectividad sería entonces? ¿Cómo lo van a implementar en tablas? Bueno... Ahí... Facundo dice... 1-1... A ver... ¿Qué opinan los restos de los chicos? Bueno... A ver... Allí... Belén... Aldana... O Gaby... Bueno... ¿No? Si... 1-1... ¿Qué dicen chicas? A ver... Belén también... Se plegó a Facu... 1-1... Ajá... Está ganando 2-0, ¿no? El 1-1... No sé... Aldana si está por allí... O Gaby... Bueno... 1-1... Se acuerdan que habíamos visto incluso en el diagrama de la base Publisher Teníamos estos casos donde la clave principal de una tabla Aparece como un campo común en la otra Eso se trata de una conectividad uno a muchos Y lo cual es coherente, porque aquí decimos que un pasajero Tiene un solo país de nacimiento, lo cual es lógico Pero en un país pueden nacer varios pasajeros Por ejemplo en Argentina puedo tener varios pasajeros O de Brasil varios pasajeros En un vuelo por ejemplo, o en un micro, no sé Generalmente en un vuelo por ahí da más para eso ¿Me siguen chicos? Exactamente, entonces es de uno a muchos ¿Uno cuál sería? País de nacimiento Muchos pasajeros Por eso la clave primaria está aquí En pedido de nacimiento Y lo que sería la clave foránea La van a implementar aquí, ¿no? En la tabla de la cardinalidad muchos ¿Sí chicos? Bueno, genial, che, está muy bien Bueno, y allí está la solución Esperen que se las paso allí al chat Y obviamente después subimos todo esto en el aula virtual ¿Sí? Muy bien, bueno Así pasa todo Creo que sí Sí, ahí pasó todo Bien Y ahora les propongo en estos minutos que nos quedan ¿Sí? Resolver el segundo ejercicio A ver El segundo ejercicio Hay que normalizar esta estructura de datos Dice pedido de fabricación Tiene Este es muy parecido al de la factura ¿Vieron? Bastante similar ¿No? Dice número de pedido Más número de proveedor Más razón social Más fecha Más quit proveedor Código artículo Descripción artículo Cantidad A ver, veamos ¿Podemos distinguir cuál es el grupo repetitivo aquí? O sea, por cada pedido Nota de pedida ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cuál será el grupo repetitivo? Lo que se repite por cada pedido ¿Sí? ¿Qué les parece? Por ejemplo El número de pedido es uno solo Claro Por cada pedido Por ejemplo El pedido número 736 ¿No? El número de proveedor Es uno solo Porque por cada nota de pedido De fabricación Es para un proveedor ¿No? Determinado Está bien Puede venir alguien Y decir No, bueno Pero hiciste copia A varios proveedores Pero eso me lo debería aclarar El ejercicio ¿No es cierto? ¿Sí? O alguien que me informe De esa situación ¿No? De esa condición de contorno En principio Como no me dice nada Yo supongo que O infiero No lo puedo deducir Porque no lo veo ¿No? Pero puedo inferir Que La nota se hace A un determinado proveedor ¿No? La nota de pedido De fabricación ¿Sí? Bueno La razón social Entonces Si va a un solo proveedor Es una sola La razón social Obviamente Esa grasa SRL O en sociedad anónima ¿No sé? O en comandita simple Lo que sea Después tenemos Fechas una sola ¿No? La fecha del pedido De fabricación El quit del proveedor Va a ser uno solo Obviamente Porque insisto Este pedido Está elevado A un único proveedor A la vez Y Esto es lo que Si se puede repetir El código del artículo Porque yo En un pedido de fabricación Puedo pedir Que se fabriquen Varios artículos Uno o varios Entonces Lo que se puede repetir aquí Es el código del artículo El artículo en sí mismo Aquí dice descripción Pero bueno Sería el artículo La cantidad Y hasta ahí Porque la cantidad total pedida Es un único valor Por ejemplo No sé Para fabricar Ropa ¿No? Entonces Tal tela ¿No es cierto? ¿Sí? Cantidades Dos metros de tal tela Tres de tal otra ¿Sí? Etcétera Con lo cual Algunas guardas ¿No es cierto? ¿Sí? Y demás Los hilos Etcétera Con lo cual La cantidad total Pedida de artículos Es un único valor Por lo tanto El grupo repetitivo Sería No sé si están de acuerdo ¿Qué les parece chicos? Código de artículo El artículo En cuestión Y la cantidad De cada artículo ¿Qué les parece? Claro Muy bien Como dice Aldana Un pedido puede tener Muchos artículos Exactamente Por eso Elegimos esto Como Grupo Repetitivo ¿No? Ahí lo vamos a resaltar un poco Ya sabemos que ese es el grupo repetitivo Bueno Eso tiene que salir afuera A una nueva estructura ¿Sí? Es más Ahí preguntaba Gaby Código de artículo Claro Código de artículo Va a ser tomado Como la clave principal Del grupo repetitivo Es decir Lo primero que tenemos que hacer Es Resaltar el grupo repetitivo Y lo segundo Que tenemos que hacer Es Determinar Las claves principales Tanto De la estructura original Como Del grupo repetitivo ¿Sí? Las dos claves Entonces si quieren Esto lo copiamos Afuera En el país Ahí está El periodo de fabricación Aquí tenemos el grupo repetitivo En celeste Esto por En la Nomenclatura ¿No? Se suele colocar En realidad Entre Entre llaves Pero bueno Lo resalté Para que se Distinga mejor ¿No? Bueno Iría entre llaves ¿No? Claro Si no tienen un color Disponible Lo hacen A mano alzada Por ejemplo Bueno Entonces En ese caso Lo encierran entre llaves ¿Sí? Al grupo repetitivo Bueno Y ahora sí Determinamos Las claves principales De cada uno Por ejemplo En la estructura original Sería el número de pedido Que encima Es numérico Así que pondríamos Arroba Por ser Clave principal Que luego será Clave primaria Por ejemplo Y también el numeral Y en el grupo repetitivo Lo mismo con el código artículo Es decir También es numérico Un código Claro Entonces Está bien Podría ser un código Alfanumérico No digo que no Bueno Si quieren Para mayor seguridad Lo hacemos solamente Clave principal Pero generalmente Es numérico Más que alfanumérico Así que podríamos Agregar allí El numeral también Bueno Y eso tiene que salir afuera ¿Sí? Entonces Podríamos Crearnos Otro Una nueva Estructura De datos Llamado Pedido De no sé Detalle Por ejemplo ¿Cómo es el detalle De la venta? Ahora sería El detalle Del pedido Y en este caso ¿Qué debería tenerlos? Bueno Debería tener Todo esto Entonces Vamos a copiarlo El color Simplemente Bien Saco también Las llaves Ahora sí ¿Y qué es lo que Tengo que eliminar De aquí? Bueno Se debe eliminar La descripción Del artículo Y la cantidad ¿Sí? El código no Porque es la manera Que yo tengo De poder relacionarla Con la otra ¿Sí? Me van Siguiendo chicos Ahora bien El Número de pedido Obviamente También debería estar aquí Formando parte De esta clave De esta clave Primaria Compuesta Bueno Hasta allí Me van Siguiendo chicos Es el nexo ¿No? Que yo tengo Con La otra Intidad Aquí Sacaríamos entonces Descripción De artículo Y cantidad No Recuerden Word Para el Tachado No sé Si ustedes Se acuerdan Si no A ver si tengo Para insertar No Bueno Después si alguien Me ayuda Con esto Lo quería dejar Acá Si no Por ahora Lo que puedo hacer Es Copiarlo Y Ya Lo tienen Allí A mano Bien 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 Afortunadamente No necesitamos Grandes Herramientas Aquí Todo esto Debe salir Bien Chicos Y vamos Bien Y todo eso Bueno El código Artículo También Obviamente Este sale Porque En la manera Se estaría Repitiendo Bueno Y la forma De poder Relacionar Digamos Una entidad Con la otra Es a través Del número De Pedido ¿Si? Este es el nexo Para hacer el join Entre esas dos tablas Bueno Y Ya he llegado Digamos Entonces A lo que sería La primera Forma normal Ahora la idea Sería que Puedan seguir Ustedes Con la segunda Forma normal Y en esa segunda Forma normal Recuerden que Tienen dos escenarios Posibles Para analizar O para llegar A esa segunda Forma normal Que son Los siguientes En aquellas Estructuras De datos Que tengan Una clave Principal Simple Como en este caso Y que además Ya no tengan Grupos repetitivos Porque la normalizamos Con la primera Forma normal Está automáticamente También en Segunda Forma normal Así que Así como está Esto Lo podemos copiar En la segunda Forma normal ¿Sí? Vale Y ahora Como segundo Escenario Posible Para llegar A la segunda Forma normal Nos tenemos Que centrar La atención En aquella Estructura De datos O aquellas Estructuras De datos Que tengan Una clave Primaria O principal Compuesta Como este caso Y ver si Los atributos Que no forman Parte de la clave Tienen dependencia Funcional De parte De la clave O de la clave Completa Si dependen De parte De la clave Salen A una nueva Estructura Y si dependen De la clave Completa Permanecen allí En su lugar Original Bueno Se lo dejo Para que lo Analicen Ustedes Y bueno Ahí me comentan Que ocurre ¿No? Si no lo hacemos Juntos Por ejemplo Descripción de artículo De quien depende De la clave Completa O solo Del artículo ¿Qué les parece? Bueno Tal cual Como dice Facu Es solamente Del artículo ¿Si? Perfecto Y El otro Atributo Que es cantidad Cantidad Se refiere A la cantidad Pedida De un determinado Artículo ¿Si? Es equivalente A bueno Un caso análogo A lo que sería El subtotal Que vimos En el primer ejemplo ¿No? De factura Entonces Obviamente Que cantidad Depende de ambas cosas ¿No? No solo del artículo Sino también De en qué número De pedido O nota Se encuentra ¿No? Por lo tanto Cantidad Va a permanecer Pero Descripción del artículo Como depende Solo del artículo Tiene que salir A una nueva estructura ¿Y cómo Podríamos Denominar Entonces A esa nueva Estructura? Artículo ¿Si? Obviamente Vale Entonces aquí La descripción Del artículo La tendríamos Que Sacar Y vamos a agregar Artículo A la vez Obviamente Para poder Relacionar Esta Esta estructura De datos Con la anterior Lo tengo que hacer A través del Código De Artículo ¿Si? Y bueno A partir de la Estructura original Que no estaba Normalizada Llegamos Hasta el momento A estas Tres Estructuras De datos ¿Si? Bueno Y finalmente Tenemos que aplicar La tercera Forma Normal ¿Si me siguen Chicos? ¿Cómo Bien? Esto es para verlo Con paciencia Y tranquilidad ¿Si? Bueno En la tercera Forma Normal Entonces Tenemos que Buscar Que Los atributos Que no Forman Parte De la Clave Principal En cualquiera De las Tres Estructuras O sea En todas Si entre Si Entre ellas Tienen Alguna Dependencia Funcional Bueno Artículo No Porque hay Una sola Obviamente Que depende De la Clave Principal En el En el En el Caso De pedido Detalle Tampoco Porque Tengo Un Solo Atributo Que no Forma Parte De la Clave Principal Pero Tendría Que Centrar La Atención En ¿Dónde? En el Pedido De Fabricación Entonces La Pregunta Es De Todos Estos Atributos Que estoy Marcando Ahora De Todos Ellos ¿Hay Alguna Dependencia Entre Ellos Funcional? Por Ejemplo La Fecha Depende Del Número De Proveedor No Ni Mucho Menos La Cantidad Total Pedida De Artículo Pero Por Ejemplo A ver Que Opina Chicos ¿Qué Ocurre Con Razón Social Con El Cuit Del Proveedor De ¿Quién Dependen? Muy Bien Del Número Proveedor Como dice Jeff Facundo Por Lo Tanto Deben Salirse A Una Nueva Estructura Que Evidentemente La Deberíamos Llamar Proveedor Y Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Ahora Dale Las Otras No Permanecen Fecha Y Cantidad Total De Pedidos Bueno Lo En realidad Cómo Lo Podríamos Omitir No No Debería Aparecer En realidad Pero Bueno Luego Les Explico Por Qué Déjenme Ver Algo Ok Muy Bien Entonces En la Tercera Forma Normal Bueno Estas Dos Estructuras Quedan Tal Como Están Bien Bueno Y Pedido Fabricación No Va A Quedar Igual Sino Que Se Le Van A Quitar Campos Entonces Y Nos Falta Proveedores Reves O Proveedor Como Está Acá No Está Bien Podemos dejarlo Proveedor No 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 Es Como Las Tablas Vieron Después La Implementación De Tablas Sí Acá Está Mal Escrito Proveedor Cuando Implementan En Tablas Ahí Sí Hay que Hacerlo En Plural En lugar De singular Proveedores Artículos Clientes Etcétera Muy Bien Bueno Que tiene Entonces Proveedor Lo que le quitemos A Pedido De Fabricación Es Es Número Proveedor Razón Social Y Cuid De Proveedor Bueno Número Proveedor Debe Quedar Obviamente Para poder Hacer de Nexo Así Esa La Razón Social Y También El Quit Del Proveedor Muy Bien Bueno Y finalmente Agregamos El Número De Proveedor Para Poder Hacer Hacer la Relación Entre Ambas Entidades De Modo Tal Que Ya Podemos Hacer Un Triple Join Nuevamente ¿No? Quisiéramos Tomar De Tres Tres Tablas O Un Doble Join Si Queremos Tomar Datos De Tres Tablas También Lo importante Es que Estén Todas Relacionadas Entre Sí Eso Es Fundamental Bueno Bueno Vamos A Agregar Simplemente La Clave Principal Del Proveedor Creo que Está Todo Completo Muy Bien Está Todo Bien Perfecto Y ya lo Tendríamos Entonces En Tercera Forma Normal Lo Único Me Restaría Sería Eliminar De Acá Razón Social Y Quit Proveedor Aquí ¿Me Siguieron Chicos? ¿Fuimos Bien? Dale Buenísimo Y Una Última Pregunta ¿No? ¿Y cómo Podríamos Calcular La Cantidad Total Pedida ¿Cómo Sería Eso? O sea ¿Podría Ser una Coluna Calculada En Un Select En Una Consulta? Porque La Cantidad Total Pedida Sería La Sumatoria O sea Una Función De Agrupación Sería Sum De La Cantidad Pedida De Cada Artículo Es como decir El monto De una factura Es la sumatoria De los subtotales ¿No? Lo mismo ¿Sí? Entonces Cuando se puede Calcular Una columna Hay que eliminarla O sea O sea Que Cantidad Total De Pedido De Artículos No Lo voy A Miren Lo voy A marcar Con Otro Color ¿No? Con Verde Por Ejemplo Y voy A colocar Una Nota Allí Abajo Que Diga Esto ¿Sí? Nota Y Decimos Que Cantidad Total Pedida De Artículos Se debe Eliminar Ya que Se puede Calcular A partir De Otras Otros Atributos Otras Columas ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí chicos? O sea No lo quiso eliminar Directamente de acá Sino que Bueno Aclaramos con la nota Que Debería ser así ¿Sí? Perdón Dale Buenísimo Bueno Vamos a hacer una cosa Les voy a dejar Esto lo subo ahora Todo en el aula virtual ¿Sí? Y les voy a dejar Dos o tres ejercicios más Yo creo que con eso Ya van a andar bien ¿Sí? Para practicar Y bueno Lo vemos La semana próxima Dale ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?